Muy buenas noches, estamos desde la Universidad Central nuevamente con Snoop, que nos cuente un poquito de su trayectoria. Él es un muchacho que ya hace música, graba discos y es un muchacho que nos da una buena expectativa. Y cuéntanos un poquito de ti. Bueno, primeramente un saludo para toda la gente que nos ve detrás de cámaras, loco. Un saludo de parte de Snoop, de la agrupación Melody Live. Estamos aquí, brother, haciendo un pequeño filtro para el 8 de abril, para ganar y seleccionar a los que van a la final. Brother, te cuento un poquito de mi nota. Yo tengo una liga que se llama Sangre por Sangre, estamos apoyando a la 30-30. Seguimos lanzando un nuevo disco, activate a todas las redes, se viene un nuevo disco bendecido. Estamos promocionando nuevos temas, este fin de mes se viene retroceso. Esto es un poquito de lo que te puedo contar por el momento, brother, lo que estamos haciendo. Cuéntame, ¿cuándo sale tu nuevo disco? El nuevo disco está planeado para las fechas de julio. Exactamente como para el 20, por ahí, brother. Gracias a Dios, está bien el disco, las promociones están buenas. Estamos con Phoenix Producciones tras los videos, NHC Studios tras los platos y todas las mezclas y los beats. Entonces, estamos con todo el equipo, brother. Qué importante saber eso y decirles a la juventud que apoyen este tipo de arte, porque es importante. No todo es vandalismo, ¿no? Y como dicen mucha gente, que a veces la gente piensa que porque la gente se viste de alguna manera, no tienen cultura, ¿no? Pero quiero que me cuentes y me converses, ¿cómo es la gente en este tipo de...? O sea, bueno, yo te trato de, en mis temas, o sea, personalmente, trato de dar un mensaje positivo. ¿Por qué, loco? Porque, como todos, creo que cuando seguimos esta cultura, a veces vamos por el mal camino. Entonces, yo siempre trato de dirigir mi música a una buena perspectiva, a dejar buenos mensajes, brother. Entonces, ya llevo varios años haciendo esto, ya exactamente más de ocho años haciendo música, haciendo freestyle y toda la cultura, porque también soy gestor cultural. Entonces, también estoy activando los eventos y ese tipo de cosas, brother. Entonces, estamos haciendo ese tipo de notas, brother. El mensaje positivo para la sociedad. Listo, un gusto. ¿Cuál es el último mensaje que les puedes dejar a la juventud, a la sociedad? Bueno, el último mensaje que les puedo dar es que si tienen un sueño, sea cual sea, que lo cumplan, brother. Mi sueño siempre fue hacer música y, gracias a Dios, se va cumpliendo poco a poco por la gente y el apoyo que se está dando, brother. Entonces, si tienes algo, cúmplelo. Y, brother, te hago la invitación que me sigas en todas las redes, como Snug MC, Loco, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Frasetunes, en Spotify, en donde tú quieras, brother. Estamos activos con el disco Bendecido, men. Y cúmple la 30 a 30. Te pido de la manera más especial que invites a la gran final que habrá en Guayabamba el 8 de abril, en la Plaza San Nicolás, ¿no? Oye, brother, y también una gran invitación para todos los, brother, que les gusta el freestyle. Hazte la cita el 8 de abril, Loco, en la Plaza de Guayabamba. Estamos más que activos, brother, la final interparroquial, men. Así que, actívate, bro. Listo. Desde aquí les habla, Marco Quiñones, desde las cámaras 30 a 30. Marco Medina, mi otro compañero que están detrás de cámaras. Saludos a todos. Muy buenas noches. Gracias. Gracias.